A mí siempre me gustó Cada vez que ríe me muero de amor A mí me pasa igual, es tan sensual Me fascina, will, bla, bla Yo sé que me mira a mí Siempre que aparezco me invita a salir Es un error, amor Yo soy su flor Llevo en mí su corazón Ya no lo humilles más Ya no lo cuistes, no te acerques más Y te digo que yo sé que ahora No me lo voy a aprender Ah, no, 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 yo lo quiero Me prefiere a mí, lo presiento Pero no, 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 yo lo quiero Ya no pierdan tiempo No, es para mí No, bien, dejen de soñar Ese chico es mío, no hay nada que hablar Yo no lo creo así Mueve por mí Es lo más lindo que vi Qué mal, cambien de canción, para perder tiempo es mío su amor Sea con la mejor, con un bombón, habrá paso, estás hoy yo Qué lástima me das, cuánto lo siento, pero basta ya Yo no pienso dejar que se acerque, estos cuatro son lo menos No, 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 yo lo quiero, me prefiere a mí, lo presiento, pero No, 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 yo lo quiero, ya no pierda el tiempo, no, es para mí No, 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 yo lo quiero, me prefiere a mí, lo presiento, pero No, 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 yo lo quiero, ya no pierda el tiempo, no, es para mí